hoy cómo servir un vaso de agua esta es la bebida más importante que vas a servir en el bar los ingredientes son muy complejos y difíciles de conseguir una jarra de agua hielo y un vaso comenzamos con hielo hacia el vaso y ahora la parte más difícil con una jarra de agua vamos a servir hasta el tope y aquí lo tenemos el refrescante vaso de agua sé que este tutorial está muy difícil pero confío en ti